Floricultores de la zona sur del Estado de México se alistan para la celebración del 10 de mayo, ante un panorama alentador, tanto en producción y comercialización. Problema vendría siendo el clima, más que nada, es lo que a nosotros nos ayuda y a veces nos perjudica. ¿De qué manera? Pues como esta que se programa para las ventas, se hace mucho calor. Rosas, Gerberas, Anturios, Casablanca, Lilís son las que más se producen, por lo que se espera una venta de más del 90%, pues las flores se comercializarán en la central de Abasto de Villaguerrero, Mercado de Tenancingo, Toluca, Metepec, Lerma, San Mateo Atenco, entre otros puntos del país. El sector florícola genera en el Estado de México, según datos de Sedagro, 70 mil empleos directos y 450 millones de pesos anualmente. 26, 27 de abril para adelante, empiezan porque las guarda uno, la cámara, las refijera uno. Pese a la caída del 40% en venta de flores en el municipio en años anteriores, los floricultores de la zona sur esperan una gran recuperación, pues con las plagas tienen que fumigar y desembolsar más dinero para la compra de fungicidas, fertilizantes, plásticos, entre otros insumos, pues inician su producción desde la tercera semana de abril para estar a la venta el 10 de mayo. Con imágenes de Alejandro Vargas para Meganoticias, Macrina Vázquez.